Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, Isabel Pantoja también tendrá su docuserie. Sálvame emite el tráiler de Sin Perdón, la historia que Isabel Pantoja habría querido que se contara, una docuserie muy especial que se estrena el próximo lunes 28 en el programa Sálvame. Condenada de por vida, deshumanizada, convertida en un objeto del consumo, abandonada por la sociedad, por la justicia y por sí misma, deprimida, desterrada, sola, sin sus hijos. Sin Perdón. Repasaremos algunos de los momentos más destacados de su vida, pero desde otro punto de vista. Esta es la historia de la mujer más famosa de España, la historia que más veces se ha contado en este país, pero esta es la otra versión de la historia, la que nadie se ha preocupado de contar hasta ahora, la historia que se ha construido a contracorriente para completar el relato. Mala esposa, mala viuda, mala artista, mala empresaria, mala trabajadora, mala mujer, mala madre, mala persona, son algunos de los calificativos que ha recibido la artista. Esta docuserie removerá conciencias, será un espejo que muestra las vergüenzas de la sociedad, de su justicia, de sus medios de comunicación y de una mujer que ha perdido el control de su vida. Sálvame intenta reflotar las audiencias y ahora prueba con una docuserie sobre Isabel Pantoja dentro del programa Sálvame el próximo lunes 28 de marzo. Ya veremos, qué tal es la docuserie sobre Isabel Pantoja, y los datos de audiencia con esta nueva estrategia de conquistar a la audiencia. ¿Qué os parece la idea de una docuserie sobre Isabel Pantoja? Comentar, opinar y no dudéis en compartir vuestra opinión. Dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.